desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza.fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 17 de noviembre la iglesia católica celebra a santa isabel de hungría hija de andrés rey de hungría nació en el año 1207 a los 14 años de edad isabel se casó con luis cuarto de turingia alemania juntos pasaron seis años de felicidad tratando de vivir en el hogar los ideales de san francisco de asís pero en 1227 muere luis y deja isabel esperando a un niño entonces isabel escucha el llamamiento a una vida de total pobreza en la cual se desgasta prematuramente al servicio de los más pobres